¡MITER TUVE! ¡Código negro! ¡Uy! ¡Código negro! Voy a ganar A ver si superas mi V Vale... Nada, nada Vale, una reverse y la última ¡Ahhh! ¡Qué carta más mala la ha salido! A mí me ha salido una V A mí dos, el Alakazam de Valiante y el Gardevoir Fular Vamos a dejar a este que no tiene cartas buenas ¡Hola! Y me dejan aquí Vale, vale, os vais a enterar Voy a llamar a un amigo mío ¿Sí? ¿Hola? ¿Darizar? ¡Hola, Miquel! ¿Qué pasa? Dime Nada, que tengo un problema, mi padre y mi hermano me vacilan de cartas buenas ¿Me puedes traer alguna? Estás un poco lejos, pero no te preocupes que lo solucionamos rápido ¿Un poco lejos? Si estás en casa ¡Cállate! ¡Uy! ¡Han llamado a la puerta! ¿Quién será? ¡Hombre, Darizar! ¡Hola, Miquel! Nada, que papá, ¿y qué os están riendo de mí? Eso no puede ser, lo solucionamos rápido ¿Eh? ¿Pero quién es? ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡No vale! ¡No vale! ¡Tú estabas allí! ¡No vale! ¡No! ¡No vale! ¡No vale! ¡Está haciendo trampa! Son contactos Para que no lo conocéis es Darizar Es un coleccionista que lleva coleccionando 8 años Un año más que Leo, no menos Y tiene un canal de Youtube que se llama Darizar Y ahí abre un montón de sobres Pokémon Hacen unos unboxing bestiales, eh Y nos ha traído a su colección ¡Parte! ¡Un parte! ¡Mequitita! ¡No veas! ¡Ooooooooooooo! Bueno, las cartas son dos gradeadas, se llama Se dice gradar. ¡Aquí tenemos un Charizard! gradeado es esto, te lo ponen en un marquito así, tú lo envías a una empresa, ¿no? Sí, para que lo mire, te lo valoran cuatro factores, ¿vale? Que tienes ahí el centrado, los córner, los edges y el surface, ¿vale? Y depende de la nota que salga a media, pues te salga la nota final. Esto de aquí y está en la nota final. Y varía en el valor de la carta y la importancia del coleccionista, ¿no? Sí. Esta, por ejemplo, que puede valer una carta como esta. Esta a lo mejor está en torno a 2.500 euros. ¡Wow! 2.500 euros, una cartita. Me he guardado la tela en el bolsillo. Tienes más, ¿no? Hay más, hay más. Nos va a enseñar unas cuantas cartillas. ¿Qué queréis ver? No sé, un Pikachu. Este es un Pikachu Gold Star. Si te pidan aquí la estrellita, es una colección de 27 cartas Gold Star que son muy difíciles de conseguir y que tenían el pool rate más difícil, que era una cada 170 soles. Y esta no es reverse ni nada de eso. Sí, eso es holográfico. Sí, eso es holográfico. Claro, brillan las estrellitas esas. Y es un Pikachu Shiny. ¿Y el valor de esta puede ser? Esta está en torno a los 3.000. Mira, este sería el New Wall Star, que también como ves es un New Shiny. Tiene también la estrellita esta. Y esta está gradeada con un 9. Así he traído una selección. Este por ejemplo sería el Charizard Wall Star. Como ves también es un Charizard Shiny. ¿Y esta es un poco más? Sí, claro. Todas son Shiny. Shiny es que cambia el color del Pokémon. ¿Sabes? Es como las radiantes. Yo siempre lo escucho decir Shiny, Shiny. Pues Shiny es que cambia el color. Aquí tenéis otro Charizard, también Shiny. Pues este parece azul más que negro. ¿Pero no tiene las estrellitas que con el Shiny? No, porque en las cartas no salen. ¿Y qué más? Oye, pues otro Charizard, a lo cual es que este tiene la Escolecto. ¿Vale? Este es muy raro de encontrar porque era solo para coleccionistas. ¿Y salían los sobres? No. Este era de convenciones y cosas así. Aquí un Charizard que se usaba en una consola. Y este está en alemán, por eso es con el Brutac. Que le he traído por la curiosidad de que cambia el nombre. ¿Se usaba en la consola? Sí, en plan, esto lo metías en el torno a con el que consola era lo mismo. Pero te leía la carta. Como un código barra. Eso es. Yo tengo una carta que me toco en el McDonald's. Eso es lo mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Cámbesela, cámbesela, cámbesela! ¡Chámbesela por el Blu-Rack! Este, por ejemplo, es un Bujía, pero si os fijáis tiene el First Edition. De primera edición. Y esta se vendió hace poco con un 10 por más de 100.000 euros. Y hay gente que las compra. Sí, sí, claro. Hay gente que las compra. Como en todo, como en los videojuegos, como en todo. Mira, aquí tenemos de Dragon Ball. Y esta viene con la firma del doblador de Goku y de Vegetta, porque es la fusión de Goku y Vegetta. Luego, una curiosidad más, no es perfecto del todo, porque el defica tiene un 9.5. Si tuviera 4 10 sería Black Lab, cambiaría la etiqueta y sería negra. O sea, un 10 con la etiqueta negra. Claro, y eso le da un plus de valor más aún. Es como un 10 plus. Eso es. Y eso que son todas cartas recién salidas del sobre. Y aún así no tiene ninguna un... Bueno, es difícil que tenga un 10. Claro, claro. De hecho, muchas cartas recién salidas del sobre, de las de 1999, cogen un 8.5 nada más salir del sobre. Porque llevan ahí 23 o 24 años, mentiras, que al fin se están rozando, tienen de gasto. Tienen de gasto. Aquí de la misma colección tenemos esta. Juku, Juku, Juku. Sí, que esta sería la Salud de Saiyan. Las 4 firmadas que vienen, serían esta, 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 y esta. Estas son de Asalud de Saiyan. Todas firmadas. Sí, con la firma del doblador en inglés. Y luego hay otra colección que es Torneo de Poder. Hombre, el Vichino. Hombre, el Vichino. Y el... Y la de Goku, que la de Goku mola, mola. Y el Vegetta. Sí. Pero el Transcinto. Mira, he traído un regalo para Papá Gorilla. ¡Oh, oh, oh! Pero eso que es un sobre viejo. Este es un sobre de 1999. De base S, de la primera colección. Es decir, de esto que hay aquí, esta sería la colección base S, del famoso Charizard. ¡Oh, oh! Este es un sobre sellado de 1999. Pero eso me da a mí una pena, no se puede abrir eso. No, no, no lo abro. Este es un sobre de colección. Eh... Es que... Dejar muchos likes, ir al canal de Darizard y decir que habéis visto el vídeo este y que queréis que abramos en sobre. ¿Vale? Es que... ¿A cuánto llegamos? Es que... Lo que tú digas. Yo tampoco lo sé. Bueno, en tu canal, ¿cuántos... No, no, yo no puedo reír. Yo si queréis abrirlo, lo abrimos, pero... Bueno, dejad muchos likes y ya veremos. Yo es que no lo abriría. Yo tengo de estos tres, uno de cada arte. Uno de Blasto y su otro de Charizard dentro de Venusaur. Es la estantería que quedan bien de al horno. Es un objeto de colección. Huele a historia, eh. Es muy bonito. Los juegáis celosos que se han ido a los objetos también, eh. Sí, sí. Vale, es que... Darizard, ¿cómo fue Miquel? ¿Cómo fue Leo? A ver... Ay... En un vídeo, su hijo mencionó a Leo... A nuestro canal. ...que nos veía, ¿no? Sí. Entonces... En el de Superteams, ¿no? Que habría en el Superteams, una caja de... Bueno, sí. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Entonces, Leo escribió un comentario y ellos lo vieron. Hicieron un vídeo abriendo unos sobres que si tocaban... ¿Seis hits? Hicimos un reto en una caja de Crown Zenith que si tocaban seis hit o más le íbamos a regalar una ultra premium de Charizard. Pero mi hijo dijo que le regalaron los dos mejor. Así que os he traído una ultra premium de Charizard a cada uno. Hit quiere decir que le salgan cartas buenas, eh. Para los que... Sí, las holográficas es hit, ¿verdad? Sí. Así que vamos a abrirlo, ¿no? Entonces... Bueno, ha venido David, ¿no? A ver, David. El pequeño, David Junior. Pesa, ¿eh? Está fuerte. ¡Guau! Vale, aquí tenemos las ultra premium de Charizard que ahora abriremos una. De mientras, David nos está contando curiosidades del coleccionismo. Sí. He traído una carta, que es la más especial de todas, lo que es el Santo Grial de Pokémon. Que sería el Charizard Shadowless Primera Edición. Y dirás, ¿qué es Shadowless Primera Edición? Shadowless. Vale, pues el Shadowless es que aquí no tiene sombra. Que como verás, que ya sería una que sí la tiene. Vale, no sé si se aprecia. Que esto tiene aquí una sombra en el borde derecho que aquí no tiene. ¿Vale? Y luego tiene el logo de Primera Edición. Que esta es la famosa carta que salió Logan Paul en el cuello contra el combate con Mayweather. Se hizo un combate a bolso y la sacó al cuello con un collar. Lo que pasa es que la tenía con un 10, que esa con un 10 vale 300.000 euros. Pero con un 8,5 también. Con un 8,5 está en torno a los 15, 20.000 euros. Un poquito, ¿no? Bueno, tenemos que abrir la caja. Venga, vamos, vamos, rápido. Ahora nos va a salir un Charizard de esos. A ver si os reís ahora. Sí. Se les ha capado la fábrica y se les ha colado. Y vienen tres Charizard de regalo. Sí. Son promocionales. Pues ahora me voy a venderlos yo, ahí abajo. El tacaño. Hombre, con eso pago yo la factura de Galú mucho tiempo. Tiene imán y todo. Oh, está imantada, qué chula. Oh, el tapete. ¿Lo vemos? Venga, va. Tapete lo habéis visto vosotros, ¿no? Sí. Sí, en los vídeos usamos un tapete y lo quieren cambiar. Es el Charizard VMAX. Usamos el IBI, Shiny. Es muy bonito el de IBI también. Sí, es muy bonito. Es bonito. Oh, está al revés. Ahí, pulo ahí con el fútbol. Wow. Muy molod, ¿eh? Está muy guapo. ¿Y qué más hay por aquí? Hay cajones. Hay sobres, hay dados, hay monedas y hay tres cartas de salida. A ver, aquí tenemos cartas, un marcador, un marcador, sobres de un contrafunción. Ah, mira, la funda, la funda, Leo. La funda, la funda, la funda. ¡Uy, los dados que están abiertos! Oh, esto es un defecto de fábrica, entonces, ¿eh? Esto es caro, ¿no? Bueno, como... Son metálicos. Son metálicos. Aquí hay... Normalmente son de plástico, ¿no? Sí, pero estos son como es ultra premium. Aquí hay una chapa. ¿Es una chapa, una moneda? Una moneda de salida, la metálica. Con esto, si voy a ir al Madona, me dan un Burger King. Nada, no. Venga, va. Te deseo suerte. Un Diver King. Y los sobres. Aquí hay dos monedas más. Esto es para jugar al juego. Sí, son los contadores. Que yo no sé jugar. Yo tampoco. Y las monedas son... ¿No sabes jugar? No, yo solo colecciono. ¡No me digas eso! No sé cuál. Hay cuatro golpes de fusión, trece Wolverine Skies. Espérate, ya está separándolo. Un BitVoltage. Y hay más aquí. Hay más, claro. Espera, que falta otro cajón. Aquí estarán las... La opción. Está a las tres aquí. ¿En el mismo? Sí. En el mismo. Lo abrimos. ¿Vale? La V. Vamos a charizar aquí durmiendo. La siesta. ¿Esto qué es? ¿Gochila? La V Max. Esta es como el tapete. Claro. Sí, es Godzilla. Y esta es la mejor. Y esta, está chulísima. Es muy bonita. Fular, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho esta. Muy chula, ¿eh? Son chulas las tres. Son chulas. Vamos a hacer con David lo que hacemos siempre, ¿vale? Me he hundido. Vale un sobre cada uno y a ver quién saca la mejor. Fusion Strike. Venga, yo en Wolverine Skies. ¿Astros Radiantes o Los Origins? Los Origins. Los Origins. Los Origins. Vale, venga. Turno de Leo. Sí. A ver qué le sale, ¿eh? Comienza Leo, a ver. Tengo una idea. El que saque la mejor carta se queda toda la colección de Darizar. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Eso no me ha gustado. Venga, a mí sí. No me ha gustado. Pero va a salir un vídeo muy chulo. Venga. Silano, ¿qué pasa? Pues te lleva a tu colección. Vaya trato, vaya trato. Energía tipo planta. Simpshire, un entrenador. Battle de Paz. Gumi. Arroquia. Zumbi. Goldberg. Simpshire. Lo que sabes, estoy. ¡Oh, la evolución! Bueno. Mira, ha tocado el mismo que con diferente arte y luego la evolución. Muy bien. ¡Eh! ¿Quieres cambiarlo antes de abrir? ¡Oh! ¡La presión! ¡Cuentamos con los dos! ¡Con los cambios! ¡Cambio! 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 ¿Quién quiere cambiar conmigo? ¡Cambio! ¡Sí, yo, yo, yo! ¡Mensito ya se ha abierto a mis dos! Como te salga a ti la buena, espero haberle dado... ¡Un recuardo! ¡Se viene recuardo! ¿Código negro? No puede ser. Un, dos, tres, cuatro. Vamos directo al final. No se ve a la verdad. ¡Vamos directo! Goldberg, nada, guantes, palera. ¡Gracias! Que no haya nada. Algo hipopotas. Y... ¡Guau! 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 ¡Sí, se va a llevar a la colección! ¿Me toca? ¿Te toca? A veces has hecho un cambio. Yo creo que he hecho buen cambio. Sí, bueno. Vamos, tenemos que aprender cómo cambios. ¿Las energías? Estoy sintiendo cosas, ¿eh? ¿Sí? ¡Uy! Estoy sintiendo cosas. No sé si es que estamos del Kamikel y me está dando con la pierna o es el sobre. Yo creo que sientes que va a perder la colección. ¡Eeeeh! ¡Uy! ¡Una ola igual! 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 Nos hemos quedado más o menos el cambio igual por igual, ¿no? Sí, sí. ¿Queréis ver cómo gana la colección entera? ¡Sí! ¡No! Vale, mi sobre, me veo que voy a ganar. ¡Una ola igual! Voy a ganar. Vale. ¿Código blanco? Código blanco, pero no significa nada, ¿eh? Vale. Una, dos, tres, cuatro. Vale, atentos, ¿eh? ¡Uy! ¡Se ve algo negro! ¡No sé qué! ¿Se ve algo negro? ¡Se ve algo negro! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡No! 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 ¡Qué pesado! ¡Un charrito! ¡Un charrito! ¡Un charrito! ¡Qué tramposo! ¡Me ha tomado un charrito! ¡Eh! ¡La calentera es mía! ¡Un charrito! ¡Pedazo de charrito! ¿No? ¿Qué charrito es este? ¿El de base ese? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡No entiendo nada! No entiendo nada. Y confunda y todo. En teoría, este charrito, sí. Ha venido confunda y todo. ¡Sí! Yo creo que si te abres otro, te viene así. ¡Ah, sí! ¡Y! Ya está. No, pero aún así le ha tocado la... Sí. La buena. Aún así he ganado yo, eh. He hecho un poquillo de trampa porque ese charrito no es del sobre, lo he metido yo. Y pero aún así me ha tocado una fular. Nada, pues llévate la colección. He ganado la colección. ¿Quién se le va a hacer? Eso lo tenemos que negociar, eh. Sí, sí, sí. Bueno, también tienes unas cartas personalizadas, ¿eh? Perdona, perdona. Tenía. Ahora son mías. Y hemos dicho que hay que negociar. Bueno. Tengo caldazo en colaboración con algunos youtubers que empecé haciendo con Rubius cuando hicimos una apertura y desde ahí pues me he animado a ir a hacer con algunos más. Gracias. La de Rubius holográfica no está porque se dieron todas así, gradeadas, ¿vale? Las holográficas. Hay uno. Tenemos a Byvirus que se pelea en la velada de Ibai este año. Espera. La potencia y todo eso la pones tú, la puntuación. Sí, en plan. Y si os fijáis la descripción también es personalizada. O sea, si leí las cosas todo tiene sentido. Y va todo en relación al youtuber o streamer y todo en relación a él. Tenemos Rob Blaze. Luego aquí la curiosidad de que es la de un fanart del Goku Super Saiyan 5 que no existe. Y con la firma del doblador en español. Tenemos por aquí a Wade Otaku y a Steve. De Rengoku, ¿no? Sí. Va de... ¿Veis que nada? Como de Spiderman, ¿no? ¿Spiderman? Sí. Y aquí el Wade Otaku de Rengoku. Sí, sí, sí. Muy chulazo. Y a Ampeter. Ahí le tenemos a Ampeter ligando que se hizo un mero de Ampeter. Ahí salió un vídeo en la discoteca y ya está. El Ankara Messi. Le puse el Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara... Se hizo un mero. Se hizo un mero. Broly. Que está también con la firma del doblador, ¿vale? Este es del evento con Rubius. Y aquí tenemos esta mía de la boda. Comanche con los Skid Games. Que si os paráis a leer las cosas, todo tiene sentido en relación al youtuber. Y la última que hemos hecho hasta ahora es con Black, el españolito. Que es la última carta que ha salido también firmada a mano. Hemos sacado una edición limitada. Solo aquí 15 unidades firmadas a mano. Y ya con esto, si os animáis, podemos hacer la de Miquel Ineo. Dejamos un montón de likes y nos hacemos una carta con él, ¿no? Y hacemos algún sorteo, ¿no? Y la firmamos. Oh, estaría bien. Hacemos la edición normal, numerada 100, edición holográfica 50 y firmadas 15 solo. Vale. Y sorteamos aquí en el canal. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy con Dariza. Que te lo has pasado bien, ¿no? Lo he pasado increíble. Has perdido toda tu colección. No, no, no. Yo me lo he pasado muy bien. Por cierto, vendo cartas Pokémon. Arroba policía. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. No olviden darle al link, al me gusta y a compartir. ¡Adiós! 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 Bueno papá, llévate tu colección. ¡Jábrele, válelele! ¡Jábrele! ¡Llévate tu colección! ¡Gracias!